¿Cuál es el resultado de la vida de la vida de la vida de la vida? Yo me encontraba en Melipilla, de esas suertes que me... y yo supe como a las 8 de la mañana, no, 7 de la mañana cuando se prende la radio, porque yo me estaba joven, tempranito y más con todo ese problema que había en todos lados. Miren, la plaza de Melipilla estaba partida en dos, pero en el fondo ellos estaban más encerrados. Hacia el sur éramos todos una edad popular, por llamarlo así, y hacia el norte todos también una edad popular, al oeste y al este. Y aquí al centro era todo, se juntaba todo el sector de derecha, todos los que estaban contrarios ayer. Y a balazos pues, a balazos. No, si no era nazi, aquí te traigo tres peras. No, 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 no. Por suerte, no, nunca ocurrió ninguna muerte. Claro, todo eso también, todas las cosas se aumentaban, ¿me entiendes? Todo se engrandecía. Y después cuando viene el golpe, bueno, me pilló allá. En su casa. Claro, no estaba en la casa, estaba en otra parte. Pero al tiro me trasladó. Mire, yo he tenido mucha suerte, señor, pero en la vida, no sé. Yo vuelvo a decir una cosa que a lo mejor les parecerá extraño, viejo y todavía no se le quita lo que usted sabe. Pero, no sé, a mí me sacó de donde yo estaba, hacia la casa de mi madre, la señora de un carabinero. Miren lo que es la vida. Y me deja aquí ya, Matías, que le vaya bien todo. Ya, gracias, muchas gracias. Digamos, al sector mío, al barrio mío. Y de ahí, pinta, todos salieron y de donde veían, me decían, vienen los pacos. Y me fui escondiendo y de ahí me fui al cerro. Hay un cerro ahí, no sé si conoce. Hacia... Hacia el sur. Hacia el sur. Hacia el puente del río Maipo. Ya. Un cerro ahí. Y paso a una población a hablar con la gente. Pues le decía, no, ya esto está malo, porque la gente no quería entender. Claro. Y pedía armas, pues. Y ese era el drama, pues. Pedían armas. Armas, armas. Bueno, pues Matías, y yo para qué voy a decir también... También andaba pidiendo armas. Pisé, claro. Pisé el palito en que creí que habían armas, pues. Y que iban a llegar algún día, si es que tocaba la ocasión. Si... Todos. Ahora que quieran ser, le digo, blancas, palomas, todo. Es un error. Si la cosa es como esa es la historia, hay que contarla como esa. Nadie con armas, pues. Nadie. ¿Qué armas? ¿Qué armas? Yo tenía una map Checoslovaca. Y yo me fui... Primero salimos 15, 15 muchachos. Ahí donde cayeron tres que los fusilaron. ¿Pero cómo salieron? ¿De dónde salieron? De la ciudad, digamos, hacia el sur, y nos juntamos en el cerro que hay ahí. Ya. Yo bajé. Ellos dijeron, nos vamos a juntar. Vaya, se acudió en un sector. Juntémonos ahí. Pero no se mueven porque yo voy detrás. Pero yo quiero ir a hablar con la gente. Habían tres poblaciones ahí mismo. Ya. Voy a ir a hablar con ellos para que se cuiden, que no se metan en tonteras, para que la represión viene fuerte. Ya, ya. Uno sabía cómo estaba la cosa. Y bajé y fui a las reuniones. Y se reunió con tres poblaciones antes ya de irme. Y pensando en que si ocurría algo, pues si... Claro. Ahí cuando se hablaba que se decían que Snyder... No, Pratt. Pratt venía del sur. Y la radio ahí... Ya, cuando se nos cayó el telón, pues fue cuando escuchamos que habían bombardeado la moneda. Teníamos una radio así chiquitita, amarrada con... Me acuerdo con Wincha esa aisladora de... Ya. Y se escuchaba, pues se escuchaba. No. Ya aquí... No. Les dije a todos, les dije aquí hay que cuidarse. Porque aquí van a haber muertos. Y hay que tratar de... De unificarse más, pues. Ayudarse. Van a venir problemas de hambre, de persecución. Y hay que ayudarse. Pero no meterse en tonteras, les dije. Porque aquí... Ustedes ven, pues ahí cuando dicen... No, si no hay armas, hombre. No hay. ¿De a dónde? Y ahí habíamos... En ese momento éramos... Como quince. 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 Quince personas. Que incluso mandé para la casa a dos. Les dije, ustedes váyanse para la casa. Tenían como catorce años. No. Les dije, ustedes váyanse para la casa. Les dije, no. Ustedes cuiden al papá, a los hermanos. Por suerte hicieron un caso. Y de ahí ya... Ahí se agregó. Yo bajé con otro compañero que está muerto ahora. Que ese era el conejero que le dio yo. Que me enseñó muchas cosas. A sobrevivir. Más de edad que viene. En esa época había tenido él como unos cincuenta y seis años. Viejo Néstor, Néstor, Néstor. Un dirigente nato, campesino. Bueno para el discurso. Una persona que era increíble. Sabía leer apenas. Era campesino. Había sufrido los rigores de toda esa zona de Mayarao. ¿Se acuerda el nombre de él? Juan Cruz Miranda. Juan Cruz Miranda. Juan Cruz Miranda. Él le hizo un discurso encendido aquí, pero terrible. Frente a los tribunales de justicia. Frente a los tribunales de justicia. Frente a los tribunales de justicia cuando ya estaba la... Y yo creo que habíamos como unas ocho mil personas que vinieron de allá. En micro. Y de alguna u otra manera... Los empresarios incluso se ponían algunos conmigo. En el sentido... No en dinero. Sino que decir... Puta, mire, necesito dos micros. Echame la manito. Ahí le juntamos. Pasamos el sombrero. Y... A darle algo que sea para la gasolina. Y sí. Me decían... ¿Cuántas quieres, Matías? Tanto. La mayoría también ya están muertos. Pero de mucho más edad que a mí en esa época. Y... Y se arranca para el cerro. Para el cerro. Esa es una historia larga y... Vamos atravesando un río. Yo voy con ese... ¿El mismo día once? ¿O todavía no? No. Ya era el día doce. El día doce. El día doce. Eran como las dos de la mañana. ¿Y dónde durmieron entonces? En el río. Ah, en el río. Pues... Bajamos. Y yo les digo ya. Bajémonos. Cerro. Da el río ahí. Y estábamos ahí. Una noche oscura. Más que nadie. Todavía. Pues... En septiembre. El agua estelada. Y debe haber llegado... No era ancho el río. Pero debe haber tenido unos... Veinte, treinta... Veinticinco, treinta metros de ancho. Una altura más o menos así. De ochenta centímetros. Pero mucha piedra. Y eso se pone con mucha corriente. Claro. De los dos que iban conmigo, ninguno sabía nadar. Hacele ya. Sacamos los cinturones. Los amarré. Le dije ya. Yo me voy a ir adelante. Y ustedes de aquí. Pero si se los lleva la corriente. Lo único que tienen que hacer es ustedes empezar a patalear. A patalear. A patalear. A patalear. Y la corriente sola los va a tirar. O los devuelve para donde mismo se tiraron. ¿No? O al otro lado. Pero... El agua siempre iba hacia donde íbamos nosotros. Así que seguramente los iba a tirar. Mire. Estábamos... Estábamos, íbamos casi al llegar al otro lado. Si esto es... Parece... Película de... De chistes con las cosas que ocurren. Vamos los tres ahí con la ropita. Pasando para no mojarla. Pues... Me acuerdo que el cruz llevaba dos... Dos, tres tarros de alberja. Sin ni comida llevábamos nada. Cuando viene el planta. No sé. Y pues yo bueno. Están muertos. Yo creo que los muchachos fueron unos... Le ponen unos tiros de dinamita al puente. Suena el puente. Y estábamos como... Y aquí allá unos ochenta metros... Cien metros, pónganlo. Suena... ¡Pah! ¡Untra puta madre! Le dije... Esto deben haber sido ellos. Y empiezan a disparar. Estaban carabineros. Porque el uno que iba con nosotros dice... No. Pasemos por el puente nomás. Y los pacos no están acá. No hombre. Yo hice servicio militar. Por suerte. Y me ayudó mucho. Lo primero que hacen... Le dije... La fuerza de armado, carabinero... En este caso... En este país... Y en cualquier país del mundo... Es ponerse en los pasos donde hay puente. Porque es la forma de controlar. Pues... Si no, ¿cómo? No, si no... Bueno... Si usted se va... Es responsabilidad suya... Si quiere pasar por el puente. Yo por ahí no paso. Tú me decían... Pues mira las balas... Volaban... Y en vez de seguir avanzando... Hacia donde íbamos... Para atrás. Nos devolvemos. Y medio así... Colocándose... Asustados... Colocándose los pantalones... La ropa... Y a correr hacia abajo... Debíamos haber andado por el río... Para abajo... Entre las chilcas... Un kilómetro por lo menos... Unos 800 metros... Ya cansados... Eran como las 5 en la mañana... Estábamos bien al fondo... Hacia el mar... Hacia el mar... Hacia el mar... Y a este viejo cruz... Había neblina... Estaba neblina... Esa manchaca que se pone... Húmeda... Puta... Consiguió al tiro... Por ahí unos... Troncos de árboles... Y los puso... Y armó un juego... Y yo le decía... Puta... Nos va a ver el fuego... No... Esto los tapa... Ya... Y nos sentamos a la orilla ahí... Para conversar... ¿Qué vamos a hacer? Puta... A cranear algo... A pensar algo... ¿Qué podíamos hacer? Y nos quedamos dormidos... Mojados... Todos... Despertamos... Como a las... 9 de la mañana... Ya... Sol alto... Todos... Asustados... Que por suerte... Y en eso... Conversando... Tratamos de ubicar a los otros... Que no... Ahí... Se ha venido adelante... Y no... 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 Entonces... Atravesamos... Después para allá... Y nos fuimos... A un remanso grande... Que es del río... Donde topa ahí... En un cerro... Y se vuelve otra vez... Hacia abajo... Y estábamos ahí... Como a las 12 del día... Día 12... Cuando veíamos de lejos... Una persona que viene corriendo... Corriendo... Por las piedras... Y se escondía... ¿Quién será? Algún amigo que sabe que estamos acá... Uno se empieza a dar... Bueno... El hecho de que era un... Un obrero que... Trabajaba aquí en Santiago... Y era de por allá... De Peumo... San Vicente... De esos lados... De las Cabras para allá... Y ahí llega... Y dice... Y dice... No... Yo sé que ustedes tienen que ser... También compañeros... Yo vengo de Santiago... Y los... Militares... Los carabineros... Nos bajaron ahí... En Chiñigüe... Y de allá vengo andando... Y yo voy para tal parte... Lo único que quiero saber de aquí... Cómo le saco a los retenes de carabineros... Y le dije... En esta parte de aquí... En tal parte de carabineros... En tal parte de carabineros... En tal parte de carabineros... Conocía toda la zona... Así que por ahí... Toma por los cerros... Por ahí... Y ojalá... Tarde... Porque si no... Te van a ver... Ya... Muchas gracias... Me dijo... Allá están los muertos... Pero por montones... Tirándonos en el río... Matías... O sea... Ahí supe quién era yo... Ya... Estaba contento... Me dijo... Yo no lo conocí... Y se fue... Alojamos también esa noche ahí... Cosa que... Que aprendí... Alojamos en un horno carbonero... Que estaba desocupado... Y nos metimos... Y este es Juan Cruz... Me dice... Mire... Me dice... Vamos a hacer fuego... Pero nos vamos a ahogar... No vamos a soportar... Aquí... Se acabe el oxígeno... Y todo... No... Usted anda agachadito... Al nivel... De la entrada del horno... Y abajo usted va a ver... Que no hay nada... Así que usted estiende acá... No más... No hay ningún problema... Cosa que nunca sabía... No me había imaginado... Si no me habría ahogado... Intoxicado... Así que... Agachadito... Andábamos en el cerro... Ahí... En el horno... Y bien pasar... Y de ahí... Puta... Caminamos... Yo creo que deberían andar... Sus primeros días... Sus 200 kilómetros... Me iba para allá... Un cerro... Me devolvía para el otro... Para acá... ¿Cuál era el objetivo de ustedes ahí? Salvarse nomás... Salvarse... Nada más... Que no... Que no nos pillaran... Que no nos pillaran... Que no nos pillaran... Porque ya sabía yo... Que me andaban buscando... Más muerto que vivo... Claro... Ya sabía... Y estos 8... Amigos suyos... Compañeros... No estaban en peligro de muerte... O también estaban en peligro de muerte... Pero si ahí es donde hay 3 muertos... Después... ¿Qué es lo que pasa? Como no nos juntamos... Yo seguí más o menos... Yo les dije para donde más o menos íbamos... Pero es que también como que la tomaban muy... Muy de película... ¿Me entiende? Que yo soy el jovencito y me voy a salvar... Y a mí no me van a... No... La cosa no es así... Ahí hay que tener sus rescuerdos... Y saber más o menos... Comportarse en esa situación... Bien... Después llegamos a una población... Que la había armado yo esa población... Los terrenos se la habían quitado... A un coronel... De ejército... ¿Y dónde estaba esa población? Se la había... En pabellón... Se llama esa localidad... Mi mamá se llamaban los nombres... Que bueno... De esa época... Vietnam Heróico... Vietnam Heróico... Y después había otra población... Más abajo... Rural también... Que se llamaba... Che Guevara... Y tú le... Yo nunca le puse nombres... ¿Para qué no? Jamás... Cuando después no se llamaba... La misma gente le ponía nombres... Ella no... Pero para qué le pusieron ese nombre... Un poco el otro nombre... No, no... Es el que nos gusta... Bueno... Ya... Que uno no se imaginaba... Todo lo que iba a ocurrir... Que le... Yo atravieso... En la tarde... Ya habíamos quedado... Porque... El... El que quería pasar por el puente... Dijo... Yo voy a bajar... A buscar comida... Yo conozco a los campesinos... Que me den un par de pollos... Eran asentados... Y creaban pollos... Pero no le vaya a decir... Pues... Que estamos por acá... Porque... Ahí alguien va a decir... No, no... Me dijo... Pero lo estuvimos esperando... Dos días... No volvió más... Yo le dije... No, le dije... Aquí nos vamos a mover... Porque a veces lo van a pillar... Al primer chalchazo... Que le van a pegar... Pum... Va a vomitar... Y aquí vamos a caer... Como pajarito... Fuimos... Y nos pasamos... Atravesamos una cerca... Y nos metimos a esa población... Que le digo que se llamaba... Vietnam Heroico... Puta... La gente se pusieron a llorar... Me abrazaban... Ahí... Puta... Ahí perdí el miedo... En mi vida... Yo no conozco el miedo... No, no, no... Ya siempre... Pero ya... Hasta ahí... Sí... La señora... Todavía está viva... Mariba murió hace poco... Y me dan... Me quieren dar... Me dan un vaso de vino... Sí... No... No... Y me ponen... Una taza... Un tazón... De estos... Así... De café... Y me le ponen aguardiente... Y la verdad que... Me vino... Me vino... Es una enfermedad como... De parálisis... Y que no podía sujetar la taza... Claro... El miedo... El terror... Claro... Hasta que me firmé... Y me tomé... Con las dos manos el café... El café... Seguramente el alcohol me hizo... Y me relajé... Me relajé... Me relajé... Y nunca más en mi vida... Nunca más en mi vida... Sé lo que es el miedo... Ya me pasó... Pero... Fue un... Yo tengo un defecto... Yo era muy bueno para la matemática... Y yo no me sé ningún número de teléfono... No sé... Lo único que ahora de tanto tanto... Es el número donde vivo... Porque se me borró la cosa... Y de ahí ya... Me metí y le digo... A los cerros para arriba... Con este amigo... Nos fueron a dejar dos campesinos... No se preocupen... Nosotros le vamos a traer noticias... Y cada 15 días... Cada 30 días... Nos llevaban una tortilla grande así... Que nos durara... Los 15 días... Comiéndola a pedacitos... Y ahí le vuelvo a repetir... Aprendí a pillar pájaros... De repente... Estaba... Mejor que... Que en el Club de la Unión... Porque me comía... Una perdicita... Todas las semanas... Pillaba codorniz... Pillaba conejo... Comí... Después al final... Cuando andaba muy apuntado... Ya de hambre... Comía hasta... Iguana... La descuera... Y la asaba... Y mal que mal... Me servían... Y le digo... Ya aprendí a hacer fuego... Que no salga... Que no salga humo... Aprendí a buscar agua... En el cerro... Donde no hay... Aprendí a hacer la cama... El conejero... Que se llama... Para que no quede a piso pelado... Bueno... Aprendí muchas cosas... A orientarme... Para caminar en la noche... Todas estas cosas... Me las enseñó... Este... Señor Juan Cruz... Juan Cruz Miranda... Así que... Así que después... Las noches las hacía día... Pues... Caminar... Aprovechar de andar... Caminar... Como conocía la zona... Sabía donde ya... Me pidaba el día... Ahí me fondiaba... Y no había problema... Ahí pasar... Me acuerdo que bajábamos... A buscar alcachofa... Estuvimos una semana... Comiendo alcachofa... Porque nos llevábamos... Un saco de alcachofa... Una... Una compañera... Que también se le había expropiado... Y tenía... Alcachofa... No tengo nada que comer... Dijo... Pero si gusta alcachofa... ¿Qué vas a comer alcachofa? Y dijo... No... Dijo... Un saco de alcachofa... Por el cerro... Ahí caminando... En la tarde... Ya... Una semana... Comiendo alcachofa... En la boca... La teníamos... Negrita... Negra... Pero bueno... Comíamos... Comíamos... De repente... Bajábamos... Pasados unos canales... Habían matas de penca... En esta época... En esta época... Octubre... Tallo... Contábamos... O sea... De comida... No me puedo quejar... Adelgacé... Como 20 kilos... Como 20 kilos... Porque subir... Bajar... Salir a recorrer... En las noches... Los lazos... Para ver si cazaban... Conejos... O pajaritos... Entonces... El ejercicio... Me mantenía ahí... Pero también esto... Tenía su gracia... Que tenía que hacerse... A cierta hora... Porque si no... El sol a usted... Eso es para los... Para los... Para los futuros... Si el sol a usted... Le da así de frente... En el cerro... Usted va a ver... Hasta las lagartijas... Acá hay un cerro... Y el sol es en el... Pero... Lo que pasa aquí... En esta parte... Usted no ve nada... Se produce... Una... Que usted ve azul... Medio azulito... Medio negrito... Y no ve nada... Ve... Los matorrales... Los árboles... Pero usted no ve... Pero al frente... Como le digo... Es poner este foco... Entonces había que caminar... Salir... Cuando estaba de esa parte... Y digo... Si no es la tarde... Al revés... Por el otro lado... Cosa que... Era acá el sol... Y usted caminaba por el otro lado... Una serie de cosas que... Que después yo le contaba... A los mexicanos allá... Porque les gustaba... Que les... Conversáramos así... Y ellos... Que son muy aficionados... A su revolución... Y... Y... Si... Me encontré... Con gente muy interesante... En México... Y... 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 Y...